Hey girl, tu marido cree en hombre Menea la disco habla de hombre y sobrenombre Hey girl, tu marido cree en hombre No entiendes Oh no Vamos a bailar que tu marido no te na' Hablándome la disco de ropa y mata Vamos a bailar que tu marido no te na' Menea hasta abajo y ponte a cantar Vamos a bailar que tu marido no te na' Hablándome la disco de ropa y mata Vamos a bailar que tu marido no te na' Menea hasta abajo y ponte a cantar Vamos a bailar que tu marido no te na' Y hasta de que Vienen pa' la disco a decir yo maté a Pepe Balman de que Y hasta de que Y tú ya le lático con otro boy se fue A él se lo presta, a ti no te lo prestan Contigo es pura suma, con el otro es pura resta A él se lo presta, a ti no te lo prestan Contigo es pura suma, con el otro es pura resta Dí que ya está, Balman con chopa Y ninguno baila en tu tropa Tú no bailas merengue Tú no bailas salsa Tú no bailas bachata Tu vial está contigo pa' quitarte tu plata Tú no bailas merengue Tú no bailas salsa Tú no bailas bachata Tu vial está contigo pa' quitarte tu plata Vamos a bailar que tu marido no tena Abrándome la disco de ropa y mata Vamos a bailar que tu marido no tena Menea hasta abajo y ponta canta Vamos a bailar que tu marido no tena Abrándome la disco de ropa y mata Vamos a bailar que tu marido no tena Menea hasta abajo y ponte a cantar Él no baila salsa, ni merengue, ni bachata Otro la taca baila y tú de una te arrebata Ey, ya, tu marido cree en hombre Viene a la disco, habla de hombre y sobrenombre Ey, ya, tu marido cree en hombre Viene a la disco, habla de hombre y sobrenombre Tú no baila merengue Tú no baila salsa Tú no baila bachata Tu vial está contigo pa' quitarte tu plata Tú no baila merengue Tú no baila salsa Tú no baila bachata Tu vial está contigo pa' quitarte tu plata Well, this is Japanese Latin, DJ Bean El productor del Ghetto Evolucho Studio DJ Pop Sabido La vaina está súper doble, triple A Yo sé que ustedes saben bailar salsa, merengue y bachata Mene, vienen a hablar merengue y queden matadas De asesina hasta coco Baila más salsa que eso, mene O tú no vas a saber bailar salsa, ni merengue, ni bachata Esto se deja pa' mí Los que hasta no bailan Ellos están en la discoteca Ellos fueron a bailar Ya tú sabes qué es lo que es, loco Estaba ya, loco Estaba perdó simulate de la multi- spur numa Los que hasta no bailan Ya tú sabes lo que es lo que sí Estaba RDTC